gente buenas noches arrancamos con el en vivo hoy tenemos un invitado de lujo así que estén preparados ya dentro de un ratito estaremos con él así que buenas noches ante todos espero que estén todos muy bien así que vamos a ver si el invitado está vamos a buscarlo y qué buena noche ante todos buenas noches doctor vamos a buscar al invitado como andan todos vamos a ver si podemos hacer conexión así está nuestro gran amigo arturo si puede mandarme una invitación porque no me salta vamos a ver estamos viendo si podemos conectar con el invitado vamos a ver si podemos así que buenas noches ante todos víctor saludos miguel bradimir si está arturo a veces se puede conectar porque no me salta para buscarlo para buscarlo así pueden mandar la invitación así ya empezamos arrancamos el en vivo arturo si podés mandarme acá la invitación para entrar hola bradimir a ver si ahora me salta acá estamos acá estamos y nuestro invitado está como para entrar hola amigo ahí está un gran lujo vamos a ver si no se puede escucha escucha popi si como que no un lujo un lujo es que no no me veo aquí debe estar debe estar cambiado la cámara por eso a ver a ver espérame dame chanza dame chanza dale dale tranquilo tranquilo ¿me escuchas bien? si si se escucha se escucha bien ¿vos me escuchas bien? si ok a ver ¿por qué no se está viendo? es que ya le puse pero espérame se resiste ok ahora vamos a voltear la cámara quién sabe por qué no lo está agarrando lo que pasa es que tanta facha no agarra mi celular es del del 2003 yo creo por eso a ver qué lujo qué lujo no papi espérame deja vamos a arreglar esto porque no sé por qué no está agarrando espérame entre más fallas es mucho mejor sale mejor el envío cómo andás todo bien cómo fue tu vida muy bien papi muy bien todo a nivel correcto a ver perfecto déjame espérame ¿cómo está el clima en Argentina papi? y acá hoy estuvo haciendo mucho frío pero bueno tuvimos unos tres o cuatro días que hizo calorcito y y bueno hoy acaba de refrescar no mucho pero está fresquito ah ok ya creo que ya falta un mes para la primavera así que saludo a eso ya empiezan a llegar los mensajes ahí está saludos besos en la nuca tanto tanto como loco que está ahí está saludo al buen Cristo ya listo ya me ves bien todo el rollo todavía no todavía no se ve como que quedó la ruedita dando vuelta que aparezca que aparezca que aparezca están diciendo puro señor maduro dice a qué ahorita creo que ya me veo ya ya vi mi jeta todos los quieren ver al gran arturo lo quieren ver todo al gran eterno api están todos desesperados ya no me veo no sabe que no sale no sé si querés que si querés que cortemos y volvemos a entrar a ver si si de casualidad se logra ver a ver espérame pues que aquí ya 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 me veo en pantalla no sé si esté como searching por el internet de que esté tardando para yo ya verme contigo claro puede ser puede ser este que se ve ahí se ve un se quedó en como en una pantalla fija congelada claro si se ve como si fuera que que no sé si no hay un un personaje de He-Man verde puede ser Megatron ahí está quedó ahí ahí tildado la ruedita dando vuelta Cristo de Tijuana vamos Cristo de Tijuana se quieren ver todos están todos tirando mensajes no se ve no se ve lo queremos ver me acerco acá a ver ok se está conectando bastante gente a ver hola bochita mis comentarios si los ves verdad si si los comentarios si eso vamos una vez que te vea aparece la palabra clave ok no sé porque es este todavía se ve la figura si quedó quedó como dando vuelta la ruedita abajo te quedó como dando vuelta como que el internet nos conectó ok tú sigue tú sigue voy a salirme y me vuelves a mandar solicitud vale dale dale a ver vamos a probar a ver si ok va 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 vale bueno gente vamos a tratar vamos a tratar de nuevo están divinos para ser visto a ver vamos a mandarle de nuevo vamos de nuevo ahí vamos de nuevo a ver si ahí 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 se está moviendo es tan divino que no se lo puede ver dije ay no porque no está agarrando ya me han visto mucho por eso ya 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 no se creen muy emoción de gran Arturo están todos como todos te quieren ver dice donde está a ver ahí debería 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 de verse bueno al menos veo aquí los comentarios dice que soy demasiado divino para ser visto a perro este lo estoy haciendo de emoción ando batallando con esta onda eso que grande que grande eso 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 en la nuca que te están tirando también ahí me veo no todavía no no quedó como dando vuelta también al principio cuando lo pusiste como que se movía la cámara re bien pero no no llegaste a entrar después quedó como bloqueado otra vez ok a ver prende la luz prende la luz eso pone no me digas que va a fallar esta onda no no ahí se arregla de la manta si si se va a arreglar dice ahí se ve ahí se ve lo más bien pero no estás vos se ve se ve el video dice mi papi Javi que pague el internet ahí está ahí está espérate es que tengo que voltear la cámara aguanta ok ahora si voy a voltear la cámara a ver si agarra está tan bonito que la cámara no lo agarra que loco que loco que no está agarrando la cámara al fin pusieron ok vamos a hacer algo ahí si se mueve la cámara si ahí se ve ok lo que pasa es que no está agarrando ok supone que aquí yo debo de voltear la cámara pero todo se queda trabada y si no la va a tener la va a tener que poner de frente si no si pues ya no ya no te voy a ver claro esa era macana a ver no desesperé gente no desesperé que ya va a salir se está peinando aquí estoy aquí estoy no no me voy no me voy dicen que es mi celular fíjate que tenía mucho 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 tiempo que no estaba en vivo pero aquí en instagram claro ah mira tres puncales papis eso chingón ahí empecé gracias la que no agarra este voy a tener que ponerla de la otra forma para y bueno después de última lo vas a ver indefinido como se dice igual yo lo voy a subir y te lo etiqueto igual si este ahí si se mueve verdad claro si ahí es espectacular ok 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 entonces yo creo que si es eso pues que no no está agarrando la cámara frontal claro seguramente capaz que no ahí está a ver ahí ahí está mirá ahí está ahí está hasta salió el sol está brillando la luz así se iluminó se iluminó cristo eso para así huéssó huéssó aquí estamos papi qué genio cómo anda bien todo suave ay no ya agarró ya agarró ya está ya está con todo qué onda papi hay todo esto en la nuca ahí está ya agarró excelente no sé cómo le hice pero ya todo está bien todo está bien papi Sergio apretaste del dipangüí del doming pingüé y ahí nomás el que venga no no mil gracias por tenerme aquí en tu espacio coquetón en tu que en tu casita feliz de juguetes nostálgicos desde Argentina la verdad que la verdad que un lujo era un lujo para mí o sea de repente viste que yo te mandaba mensajes yo sé que por ahí vos estabas ocupado que tenías muchas cosas yo sé que andabas con muchos videos pero digo no sé creo que tenerlos sería un lujo o sea el día que me digas si estoy no sé ya está muero feliz no papi no yo sé que por una u otra razón este no se hacía este este cotorreo este en vivo este acercamiento virtual donde pues la la intención era derrocharnos amor ¿no? al 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 olvidate que sí mucho mucho beso en la nunca mucho y mucha felicidad no papi muchas gracias y como te dije o sea esto se iba a lograr solo que sí andaba muy ocupado de hecho todavía ando en ando en chinga ¿no? con esto de del canal la banda el trabajo todo este rollo este andamos más constantes pero aquí estamos papi hay que disfrutarlo soy todo suyo no hermoso 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 tenerte la verdad impresionante te va a salir este en vivo y no te voy a poder ver digo uy dios como no lo voy a ver al rey te voy a contar te voy a contar mira nosotros nosotros empezamos a verte viste con mi señora cuando estabas con Max Hunter dos potencias te digo dos potencias los que nos reíamos los que nos reíamos cuando estaban los dos juntos era impresionante cada video que ponían no sé nos reíamos pero era muy buenos esos videos muy buenos y ahora te veo cuando los subís vos que los volvés locos a todos también como me río pues fíjate que con el tiempo pues se fue se fue cocinando lo que era la intención real de este proyecto de los Eternia Pimps y pues es la comedia del coleccionismo es disfrutarlo es sacarle sacarle provecho sonrisas a lo que es la nostalgia al juguete a los recuerdos y sobre todo la cultura en este de este lado pues la cultura mexicana como nosotros rematamos lo que es la comedia aquí el el sentido el humor bizarro el humor ácido pero con una bonita intención de disfrutar disfrutar de esto el mundo del coleccionismo no si si yo cada vez que veo los videos mira una forma de decir me cago de risa digo nos vuelve loco nos vuelve directo no no por ahí alguno queda no 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 que no ahorita estoy editando un video de un evento donde fui invitado de anime del mundo de la cultura japonesa del anime todo ese rollo del cosplay de las mangas y no 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 para mi fue un reto entonces ahí próximamente ya está a punto de salir el video ay no y ahí está ahí está bien saludo al gran Cristo todos todos te mandan saludos están mandando saludos todos dijeron todos me dijeron la verdad que vas a tener un gran invitado le digo si la verdad que si un lujo un lujo de poder poder hablar con él la verdad que se venía planeando hace rato y bueno te digo la verdad que te re agradezco por tomarte el tiempo por estar y por estar acá charlando eso vamos todavía eso 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 es lo mejor ese y el beso la nuca es lo mejor es nuestro lenguaje es como un ritual eso ese es un ritual exacto es un ritual en este estuve viendo un video creo que es viejo pero tenés una muy linda colección de lo de lo que es He-Man es el que hice yo el que hice yo donde se avienta el grito mi carnal Rodrigo o cual no creo que estuviste estaba solo estaba vos solo mostraste la colección mostraste algunos que tenías de He-Man así era impresionante la colección que tenés de los He-Man ahí va ahí va seguimos en este en este rollo de de juntar juntar las piezas los monos que nos hacen falta pero con paciencia porque ya ya vamos a los extremos solo He-Man solo He-Man mi fuerte es He-Man eso si es de hueso colorado fiel de corazón y este y en el bootleg lo que es el bootleg mexicano ahí si es de todo pero específicamente de época pues lo que es setentas ochentas principios noventas ahí si es como ahora si que eh recaudar nostalgia nostalgia butlachera butlechera como le dicen aquí mexicana bien 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 y como 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 arrancaste así que dijiste eh arranco a coleccionar muñecos He-Man como se te dio de 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 esa pasión de decir bueno arranco a coleccionar He-Man fue parte de mi infancia fue algo que pues en mi chip aquí en este cerebrito ya ya lo traía eh yo recuerdo a la edad de los cuatro o cinco años estar viendo la ahora sí que la serie de He-Man este en televisión y para mí fue como muy representativo en esos años como las los mensajes que te dejaba eh los tipos de guerreros los los hombres musculosos en calzoncillos peleándose pero al final todo tenía como un sentido ¿no? de de dejarte una bonita huella un buen consejo yo creo que eso fue gran parte de lo que me atrapó visualmente y y pues había mucha merch en He-Man había de todo o sea había lápices había este estampillas había cosas para la escuela había lo que nunca se me va a olvidar es que yo tenía el He-Man que trae el el toothbrush el cepillo de dientes ah te marcaba te marcaba el tiempo y todo o sea eso para mí es un bonito y hermoso y coquetón recuerdo ¿no? que fue fue lo que padres me regalaron este había demasiado material para lo que era He-Man entonces por todos lados hasta la bota estaban había este patines patinetas había mochilas había cosas para la escuela o sea la verdad supieron supieron cómo manejar la línea de He-Man en el producto para que nosotros en ese tiempo como niños como infantes tuviéramos pues acceso a todo ese material ¿no? a ese producto y sobre todo las figuras que era seguro que era una escala de figura y una un molde de figura pues la verdad en esos tiempos para mí muy impresionante y que tuvieran sembrones como el de golpe como el thunder punch de los mentados chinampiña los ¿cómo le llamamos nosotros? los strikers que le metía esa carta atrás o sea ver las naves los carros cómo funcionaban con sus baterías todo eso fue impresionante para mí y pues como te digo visualmente la caricatura para mí era era de esperarla al día era con ansiedad y saber qué capítulo el siguiente capítulo qué nos iba a dejar ¿no? porque sabes que He-Man nunca tuvo como una secuencia en la serie de caricatura siempre todo todo capítulo era diferente era diferente tal cual tal cual la verdad que sí He-Man inolvidable creo que hasta el día de hoy es uno de los más uno de los más grandes para mí creo que vos pensarás lo mismo pero para mí es uno de los más grandes He-Man y lo va a seguir siendo y lo va a seguir siendo así que ¿cuál es cuál es tu pieza favorita de las que tenés que vos decís tengo que salvar una esta es la mía si tenés que salvar una 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 pieza que vos decís esta es la mía yo creo que tenés que salvar una no sé agarrar la estantería así te la ponés en el lomo y sacás todo pero si tenés que salvar una sabes yo creo que ahorita o sea si es bien difícil pero pues ya por instinto yo creo que agarraría la capa de Skeleton no es una figura pero es un prop de la película de Masters of the Universe del 87 que utilizó Frank Langella este existen tres que es la morada este la negra y la guinda y afortunadamente tenemos la morada nuestro pedacito de cielo o sea yo siento que agarraría eso automáticamente aparte que como está la vista y es es grande entonces como que vámonos pero sí pero yo creo que sí figura hay una figura hay una figura que para mí representa mucho el regreso al mundo del coleccionismo o más bien a experimentar el mundo del coleccionismo porque pues yo de niño la verdad yo sí jugaba con mis piezas o sea yo sí les di carrilla yo sí torturé juguetes este yo sí aventuré con los juguetes y pero esta pieza para mí representa mucho hace ya nueve años ahora sí que entrarle al mundo real de lo que es juntar monos coleccionar entrarle a las variantes que es el He-Man Thunder Punch porque ese He-Man Thunder Punch un tío mío que es el hermano más chico de los hermanos de mi madre me lo regaló cuando yo tenía como creo que tenía entre 10 y 12 años y ese siempre lo tuve o sea ese siempre lo mantuve en mi crecimiento en mi desarrollo en mi maduración en todo en mis etapas pubertad adolescencia adulto siempre estuvo en en espacios donde yo lo miraba pues como era un buen recuerdo un bonito detalle de un de un tío mío y cuando le entro a este mundo hace nueve años ahí estaba me acompañó aunque la verdad no le hacía el caso o no lo tomaba mucho en cuenta era como cuando tienes un amuleto y ahí está ahí está ahí está ahí está y tiene que estar ahí ¿no? para mí era como un amuleto ese He-Man porque era un era gran parte de mi infancia hasta que le entro a este mundo del coleccionismo y ahora sí ¿no? lo tomo en mis manos y digo vamos a darle por una aventura de de haber visto en la calle caminando en un sobre ruedas un lich y que de ahí empieza ¿no? la travesía pero seguro pues siempre estuvo como como recordándome mi infancia esa pieza el He-Man Thunder Punch entonces bueno que bueno que bueno que bueno que todavía lo tengas no y sí si fuera parte de mí de agarrarlo yo creo que la capa y ese He-Man vámonos eso es lo primero que agarraría igual igual en el momento si podés hacerlo te calzas la estantería así te llevas todo es así una vitrina cargando y sí y sí seguro pero eh qué te iba a decir eh y a ver a ver a ver los que tenés allá atrás son todos Batulca ¿no? ah sí estos de aquí son son diferentes variantes colores son diferentes colores eh ya no tienes algún bootleg mexicano o sea si los los has visto o sea has tenido la ahora sí que la oportunidad no lo he visto pero no tengo ninguno no tengo ninguno es que también ¿qué pasa aquí? en Argentina he visto buenos bootlegs también o sea y de diferentes líneas de caricatura de de personajes este aquí lo que sí últimamente están apareciendo ah perdón no no que últimamente están apareciendo porque viste no habían muchos acá o sea que habían mucho más allá que acá sí ok ok sí aquí en México la verdad es es masivo esto del bootleg y abundan los colores entonces eh en lo que estás coleccionando bueno al menos yo que soy amante del bootleg eh de aquí de mi país eh encuentras infinidad de colores y ahora sí que variantes bizarros raras ¿no? porque el bootleg al final de cuentas es algo bien bizarro ¿no? entonces claro se buscaba la forma de sacar la pieza para que pues el que no tenía la pieza original pudiera tener mínimo un bootleg no un parecido claro claro exacto sí era como que era más barato digamos sí extremadamente mucho más barato pero ahorita y los precios no es más barato los precios no fueron caros ¿no? sí algunos que pues son difíciles son difíciles aunque es es bootleg es piratería es son los chafitas pero tienen así que tienen un significado para nosotros este muy importante ¿no? porque fue fue parte de nuestra cultura y hecho por por artesanos por artistas que o sea para sacar esos moldes que no existen hasta los mismos las mismas medidas tamaños de moldes de los originales pero fuera de de los de los moldes como de 6 pulgadas y todo ese rollo los que nosotros conocemos sacaron yumbos pues dices bestia ¿de dónde salió de dónde salió esto? o sea ¿por qué? o sea ¿en dónde? ¿en qué cabeza cupo la idea de decir vamos a hacer un jima mingrandote? vamos a decir que aquí en México tenemos jimas más grandes que en los Estados Unidos y ahí están quedaron a la historia hay de todo por ahí por lo que yo veo porque yo veo varios videos veo por ejemplo los tuyos Mahontes después otros amigos mexicanos también es impresionante lo que hay allá o sea tenés para elegir lo que quieras gracias gracias no también en Argentina es Argentina anda con todo y hay piezas que por ejemplo pues yo no tengo como me gustaría tener aquí en en la colección un un Cobra un Cobra Cam Camouflage entonces todavía no lo tengo lo he tenido en mis manos pero pues igual pasa el tiempo y sigue subiendo el precio no acá es incomparable ese es incomparable acá o sea se fue algunas piezas de jima acá no son no sé tenés que tener mucha guita para comprarlo mucha plata tenés que tener fueron demasiado pero algunos no no todos pero algunos se fueron muy caros muy caros se fueron algunos y lo del otro es el que es como el savage jima no el el que nada más trae el calzoncito de color y todo lo demás es color piel sí o sea hay muy muy hermosas y coquetonas piezas en Argentina por top toys este y lo fuerza T o sea hay infinidades de cosas también cada país cada país representa hablando del mundo de he-man representa he-man de una forma bien exótica o sea cada país tiene tiene sus variantes a nivel correcto y eso es lo chingón pues eso es la lo que te hace lo que te hace difícil y la travesía es interesante cuando ya tenés desenvariantes ¿no? de querer coleccionar de diferentes países sí yo te digo yo he-man por ejemplo a mí me encanta o sea tengo pocos pocos muñecos de he-man pero me encantan sé que algún día voy a poder conseguir los otros de a poco los voy consiguiendo así que lo que llegué a conseguir es una billetera de he-man una caja de chocolatada de chocolatada contra remil vieja de he-man de época y después un barrilete imagínate de he-man ¿y de con licencia? ¿de Mastel? sí no, no el barrilete era de época lo hacían acá en la Argentina pero es de época la chocolatada sí es con licencia y la billetera no, la billetera no dice nada así que no sé si será con con licencia pero la chocolatada zarpado me acuerdo que esa la tomaba cuando era chico y conseguirla de nuevo terrible terrible ah perro chingón no, mirá te la voy a mostrar la tengo acá en manos la tengo en una bolsita como para que no se arruine pará ahí que la voy a sacar me voy a ver la cajita esta no de chocolatada mirá te venían mirá de costado no nunca había visto eso en mi vida y mirá te venían los personajes acá atrás como para recortar si querías jugar oye y eso no en mi vida había visto eso era de chocolate de una chocolatada viste como tomarte leche con cacao si, si, si ajá pero es re vieja es viejísima esta caja imagínate y la lo ven con seguimiento ajá no, no es muy común esta la mirá para que vea la billetera mirá jajajaja 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 pero no, no eh algo algo aparece algo de He-Man y lo puedo tener en mi mano tengo bolsita tengo banderines ahí de época también de He-Man pero es lo que te digo había demasiadas cosas la merch lo que yo le llamo souvenirs había demasiado o sea por todos lados encontrabas cosas de He-Man plasticola de todo había goma de todo 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 hasta los mismos calzones de He-Man calcetines calcetitas este las gorras de hecho uno de mis wishlist eh que tengo como para conseguir mis cacerías es la gorrita esa que es como el castillo de Grayscore no sé si la has visto si, si la vi la vi la buena esa ese es uno de mis wishlist que necesito tener aquí en mi colección el otro día sabía que estaba viendo que un un fanático de He-Man amigo viste que lo tengo tiene todo de He-Man viste casi todo creo que tiene no sé creo que tiene todo y se hizo como ya no sabía qué carajo hacer porque no sabía qué hacer se hizo todo el cuerpo de uno de He-Man y la cabeza es el castillo Grayscore pero no no sabía pero no sabía cómo quedó eso quedó alucinante alucinante quedó como lo hizo aló mándame fotos papi para verlo voy a ver voy a ver si se le logro conseguir la foto a ver si se la logro encontrar y te la mando vas a ver no te vas a volver loco porque lo hizo tan bien quedó re bien imagínate todo el cuerpo de He-Man así todo pero casi el mismo color del castillo Grayscore y la cabeza es el castillo pero quedó alucinante quedó alucinante qué loco qué chingón sí mándame fotitos para verlo allá allá hay buenos hay extremadamente buenos coleccionistas de He-Man sí sí acá hay varios acá hay varios pero llegaste a venir a Argentina o todavía no 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 nunca he estado en Argentina la verdad sí sí es uno de mis ahora sí que de mis objetivos hay mucha gente bonita hermosa y coquetona que que sigue este proyecto de los Eternia Pimps que 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 nos apoyan y la verdad sería un honor un honor estar por allá igual este encontrarnos en alguna plaza o algún lugar un meet and greet y juntar a todos para para armar una fiesta galáctica estaría bueno estaría buenísimo o algún evento allá una una convención un un festival de juguetes no sé esperemos esperemos un día estar por allá porque sí es uno de mis deseos tiramos una una carnecita a la parrilla jajaja no y no allá los cortes de carne jajaja perro eh tiramos una carnecita una carnecita a la parrilla con una una buena cervecita ¿cuál es la cerveza? hay una cerveza una cerveza muy buena allá con ustedes ay ¿cómo se llama? y acá está acá hay Heineken hay Corona Bayweiser después está Brahma Kilme cuál más está la Kilmer es de ustedes ¿verdad? sí igual la Kilmer era nuestra pero ahora la compró hace rato ¿no? la compró Brahma que es de Brahma ok ok sigue saliendo el mismo color el mismo el mismo color de la bandera argentina es la que decía la Kilmer está muy buena esa cerveza acá de repente la encuentras acá lo que tiene que acá por ejemplo por ahí allá siga manteniendo el gusto que tenía ante la Kilmer ¿no? acá perdió mucho acá perdió mucho viste ya no no se vende mucho la Kilmer acá o sea el amante de Kilmer lo que le guste por ahí lo sigue tomando pero ya como que perdí o sea como que la mayoría de la gente que yo escuché y a mí me ha pasado es como que te cae mal te agarra dolor de cabeza como que te cae mal como que no viene como antes viste sí pues ya perdió la esencia claro pero ¿sabes cuando la perdió? cuando la compró Brama ¿entendés? cuando la compró Brama como que la tiraron abajo como era argentina y la Brama era brasilera como que quisieron entrar más por la Brama que por la Kilmer o sea no antojes papi vamos con un seisito me está agarrando calor ay ya se van a curar el papi Sergio ¿eh? no no loco de tenerte la verdad que no no lo puedo creer pues aquí estamos papi ya sabes como mencionamos hace rato sí ya teníamos tiempo que se planeaba esto y por una y otra razón no se podía pero ya yo le dije que se va a hacer un día créame y llegó y llegó ¿qué hora es allá? ¿ocho o nueve de la noche? ahorita sí como a las ocho creo a ver siete cuarenta y seis de la tarde a ver acá si logro ver a ver si me deja el celular y acá son once y cuarenta y seis de la noche oh ya es tarde ok ya es tarde sí acá son las siete siete cuarenta y seis casi las ocho ah tempranito sí igual 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 llegué a trabajar y me eché un siestón y voy tengo que estar con mi amigo eso tengo que estar bien digo no me puedo estar durmiendo no ese lenguaje es neta nos abrió puertas este rompió barreras rompió hielo es un himno es un himno es un himno para mí es un himno como te dije el hueso y el beso la nuca ya está eso ya están tan patentados esos ya es un ritual sí 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 bueno fíjate pues por eso es que se optó por naturaleza no se pensó fíjate no se pensó simplemente se dio que en cada video de los Eternia es el grito de lesos pues claro es el himno digamos que es el himno de los Eternia pin no puede no faltar no puede no faltar yo me río cuando se los hace hacer alguno alguno se la remandan alguno se la remandan y te tienta re mal reír porque dicen cualquier cosa voy a voy a tener que hacer un top 10 un video top 10 de los peores esos intros que dice la gente sí va a tener va a tener que hacer uno va a tener que hacer un video de eso pero esto sabe porque la misma gente se forma parte de esto ya viene con toda la intención y a veces cuando me ven que estoy grabando o me presento en algún evento o voy a algún sobre ruedas o tianguis la misma gente ya va y me dice yo quiero gritar el eso entonces se va a ser chingón porque ya no tengo que andar buscando quién entonces se me hace se me hace muy muy coquetón de parte de ellos que que tengan esa intención y esa emoción de gritarlo claro el himno del amor dice Jesús pero mi papi Jesús un tijuanense bien hecho y derecho aquí en el live el himno antes que me olvide antes que me olvide por dónde te pueden por qué redes te pueden encontrar antes que me olvide así yo te pregunto para que la gente sepa dónde te puede encontrar si te puedes para seguirte estoy aquí en instagram como los eterni pimps estamos en facebook también facebook igual como los eterni pimps y pues youtube con el canal ya tenemos ya falta falta poco para los dos años con el canal este igual como los eterni pimps en esas tres tres plataformas en esas tres redes ahí nos pueden encontrar este así que síganlo que no se van a arrepentir síganlo que no se van a arrepentir fíjate que es muy chistoso hasta la fecha hay mucha gente que no saben que tengo canal de youtube me andan buscando en otros canales entonces me tardé la verdad me tardé en hacer el canal no quería hacerlo o sea yo simplemente andaba disfrutando de esto haciendo colaboraciones pues con todo lo que es mi esencia y sobre todo parte de mi personalidad la esencia y lo que es el proyecto de los eterni pimps hasta que mi carnal Rodrigo me estuvo insistiendo haz tu canal haz tu canal haz tu canal y por fin se armó tío ya vamos casi para dos años y este ya ha funcionado o sea ha dado resultado la gente que está que está con nosotros pues la verdad es un apoyo incondicional muy chingón y como te digo hay gente que todavía no sabe que tenemos un canal y nos andan buscando en otros canales donde salimos donde hacemos colaboraciones pero pues es parte de siempre me vieron me vieron este saliendo allá saliendo acá este estando en en esta ciudad estando en este país ta 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 entonces yo creo que es ahí donde no no todavía no 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 se entendió comprendía o sea de dónde eres o sea te veo en la ciudad de México te veo en Estados Unidos te veo en Tijuana te veo allá te veo acá sales con él sales con el otro y eso fue lo que como que me quedé en el limbo pero claro pero pues ya o sea ahorita estamos todavía tratando de ser más constantes y te digo la gente que está ahí con nosotros es muy genuina es un amor puro y coquetón y hay hay otro otro público de nosotros que también es fiel pero como que todavía no no sabe que tenemos un canal pues o o igual por X y Y todavía no se refuerza esa parte entonces ahí vamos poco a poco papi perfecto cuánto hace cuánto año hace más o menos que coleccionas ya vamos para nueve años ah bastante bastante vamos para dos mil como si casi nueve años ya bastante ahí va aparte 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 de como como te mostré yo bueno me has dicho que tenés capas seguramente creo que atrás tenés un cuadro o sea tenés otras cositas de He-Man que no no sean muñecos no o sea estamos hablando de cuadro banderines otras cositas sí tengo o sea tenemos sobre todo mucho mucho déjame así lo que es mucho libro mucha historieta ah sobre todo lo que es la cuando salían las como le llaman los como como se como se dice donde venía el producto que ibas próximamente a salir de Mattel todo ese rollo entonces mucha mucha historia mucha nada más que tengo tengo todo así amontonado en los igual tranqui igual tranqui no 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 te hagas problema mira te voy a enseñar algo bien bootleg mexicano oh mira que lindo que lindo este este es el cartón donde venía un escudo tenés que tener tenés que tener alguno que tenga himan dándole un beso en la nuca es que lector sí sí eso sería ese sería el santo glial ese sería el santo glial tener a himan besándole la nuca esqueleto imagínate que imagínate que que le estés dando un beso y que esqueleto diga esto sería estupendo estupendo sería comprado comprado estos son dos filas son como para pastelitos de de cumpleaños que son como velitas no es es cuando ponían los los cupcakes como pastelitos ah ah ahí va como el pastelito de vainilla de chocolate lo que sea qué lindo tenés tengo bastante cosas bastantes cosas como como merch junto a este oh ese era un flipper qué lindo hermoso eso sí me has acordado también cuando era cuando era chico sí tío todo lo que es es he-man ahorita lo que es la merch es muy buscada ahí tío la gorra esa gorra neta es algo que quiero tener aquí en la colección claro me acuerdo me acuerdo que yo tenía una tenía una pero pues por algo por X y Y se perdió no sé dónde quedó estaba muy pequeño pero sí es uno de mis wishlist a ver si alguien de ahí la tiene mándeme mensaje ¿qué fue lo más difícil lo que más te costó lo que buscaste y buscaste y al final lo tenés o sea que lo más difícil que te costó conseguir ¿tienes alguno o no o todo no no sí o sea todo todo empieza ha sido una aventura una travesía o sea si es algo que 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 ha sido ha sido una una búsqueda de ahora sí que de viajes este de ahora como le digo de negociaciones este claro o de repente que vas a un lugar y nomás se ve la manita y dices no es si es no no es y lo sacas y si es o sea todo tiene tiene una magia ¿no? de cómo las he conseguido pero una que me haya costado que haya así sufrido a ver este bueno una de las piezas que tengo que se me ha ido ahorita a la mente es un he-man promocional es un he-man promocional graduado por AFA y le dieron 85 plus este fue una negociación muy chingona es un es un buen amigo eso fue en una PowerCon lo que pasa que esta pieza para empezar es un he-man promocional ¿no? es español no sé si se alcanza a ver por ahí o sea está deja ver si la luz se alcanza no no se la ve ¿cuál es el del medio? este ¿es el que está atrás? sí esa de atrás ese lo fue fue un fue una negociación cansada pero muy dura fue ¿no? muy chingona muy suave o sea fue difícil pero todo deportivo todo chingón este y era una pieza que pues que sí quería tener en la colección pero pues salió salió en AFA el problema que tiene es que cuando la mandan a graduar la iba iba bien ¿no? iba entera iba completa todo todo iba bien la graduan le ponen 85 plus este es una muy buena calificación para estar en blister y todo bien pero cuando regresa a su destino una de las ligas se rompe y se cae la patita ya estando graduado no entonces era el dilema de que si vale más o vale menos hasta la fecha hasta la fecha no entonces esa pieza en ese evento era como hey esto es raro esto como se cataloga como se se evalúa esto al final de cuentas me la traje me la traje a Tijuana pero estuvo muy suave estuvo muy suave todo lo que era el cotorreo entre que sí que no que cuánto que si esto que si figuras y lana que si es es estuvo suave estuvo muy suave claro acá dice ¿qué diste o la o la diste por la pieza dice ¿qué diste o la acá preguntan ¿qué diste o la diste por la pieza dice las dos cosas las dos cosas no estuvo muy suave estuvo muy suave y te tocó alguna vez que dijiste que viste no sé cualquier cosa cualquier pieza cualquier cosa que vos decís no mira me vuelvo loco y no la pudiste comprar y dijiste no y que te dio casi gana de llorar por no tenerla te ha pasado hace hace unos siete ocho años fuimos a la ciudad de México y estábamos en un en un tianguis y en ese en ese tianguis en uno de los de los puestos estaba un Prince Adam con la villa no sé si has escuchado ese Prince Adam de aquí mexicano por Aurimac que tiene una villa en el lugar del botoncito tiene la villa esa pieza ahorita está está muy cotizada está demasiadamente cotizada es una pieza que tiene que estar en la colección es uno de los variantes griales o como le quieran llamar de aquí de nuestro México el Prince Adam con la hebilla grande ese día estaba ese Prince Adam bien bonito con su hebilla con su cinto bien apretadito porque el cinto es un material donde lo jalas y se queda se empieza a abrir ese cinto todo estaba bien nomás no traía la espada me lo estaban dando en 300 pesos 300 pesos que en dólar sería que unos unos 16 dólares 15 16 dólares por ahí y no lo agarré no lo agarré porque no traía la espada pero dime si lo voy a topar después hasta ahorita mira eso hace 6 7 años y no lo tengo en la colección tengo cuatro espadas de ese Prince Adam cuatro espadas pero no tengo la figura con la hebilla y ahorita anda arriba de 10 mil lo he visto en 10 mil 15 mil pesos digo bestia a 300 pesos o sea claro o sea te arrepentiste si eso es algo que igual me han preguntado y me topo con pared no digo por qué no lo agarré por qué no lo agarré ni modo así es esto suele pasar suele pasar así es esto y también un un taitus un taitus estuvo aquí en Tijuana yo ofrecí en ese tiempo ofrecí 15 mil pesos estaba extremadamente hermoso cherry así y mexicano hecho aquí en Tijuana ese taitus todo así con perfectas condiciones 15 mil pesos yo ofrecí y me dijeron que no 20 20 y se quedaba en Tijuana y dije no ya 20 mil no ya no pues mira dónde está no sé no lo tengo aquí me arrepiento o sea son piezas que que ahorita ya no valen 15 ni 20 mil pesos estás hablando de 3 mil 4 mil dólares 5 mil dólares y sobre todo el mexicano el que viene grabado en la parte baja de la espalda México entonces tienen que hacer Matel Matel tiene que hacer un mensaje que si hoy o mañana lo llega a ver ojalá lo llega a ver tiene que hacer el gran Arturo el He-Man tienen que hacer el muñeco de Arturo pero que sea pieza invaluable tiene que venir en un cristal en un cristal tiene que venir para todos los coleccionistas para todos los coleccionistas de He-Man el gran Arturo va a salir en muñeco si lo compran con el cristal se ligan un beso en la nuca y un hueso le apretas la pancita y te dice hueso va a tener sonido o como antes que tenían el listón en la espalda lo jalas y hueso más de uno lo va a querer tener más de uno lo va a querer comprar imagínate papi a ver que dice que juguete le diría al niño que fuiste que no suelte por nada del mundo que juguete le dirías al niño que fuiste que no sueltes por nada del mundo a ver mi blaster hack no sé donde la dejé era algo que era era algo que yo siempre cargaba me encantaba disparar y que saliera la ficha anaranjada y era algo era algo muy muy mío muy mío muy de mi tiempo muy de mis de mi día y cuando regreso me adentro a este mundo del coleccionismo fue lo primero que que le mencioné a mi madre te acuerdas de una nave así roja que parece como un águila que tiraba fichas y si me dolió que que no estuviera porque yo recuerdo que ya de más grande si estaba en la casa si estaba pero no sé dónde quedó o sea eso sí no lo soltaría o me encantaba poner las figuras así en la barda o en un lugar y aventar fichas y si tumbaba no sé un esqueleto eran tantos puntos y tumbaba un many faces eran tantos puntos con esa la blaster hack claro cada uno cada uno tenía un puntaje sí ajá saludo rosario el baúl del coleccionista chida la colección del buen arturo saludo mi hermano desde méxico así saludo saludo ante todo a todos los mexicanos ok hay muy buenos coleccionistas y muy buena gente allá gracias papi así que mandale saludos a a a majonte cuando lo veas de tu parte papi de tu parte mira quién anda ahí papi mi papi gran gran invitado gran invitado cuéntale 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 de tianguis papi dice si es del tianguis de aquí en tijuana es un es un hermoso y coquetón pasado de bestia este tianguis aquí nunca habíamos tenido un tianguis en tijuana o sea que que fuera tianguis o sea un tianguis de juguetes que es el mundo divertido es 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 una fiesta griega es una orgía ancestral ir ahí o sea es pasada o sea si alguien si alguien yo les voy a recomendar que visitar primero a un coleccionista aquí a tijuana es ir al tianguis un divertido la neta vos de repente piezas no vendes no si no hay no 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 hay te encuentras hasta lo que no hay cosas que dices neta es en serio aquí está yo no sé como le hacen pero a estas se la rifan se la rifan cabrón vos no vendes no vos no vendes vos no tenés ni un puesto ni nada no vos no vendes directamente piezas no o sea si tengo piezas para venta pero no o sea no no me pongo no no o sea nunca lo he pensado como en este tianguis como decir ah voy a poner un stand o sea estaría sabio un día igual sirve como meet and greet para estar con la gente para cotorrear llevar mi marriage como no sé las camisetas gorras todo lo que tengo y aparte juguete pero cuando vendo mi producto junto con el juguete lo que es la merch con el juguete es cuando estoy en eventos que me invitan claro es que si tengo material si tengo juguetes o sea tengo tengo piezas también por ejemplo aurimar de aquí de mamamex que es tijuana lo que pues a lo mejor un principiante de heman que quiera empezar también tengo piezas este para de las económicas todo ese rollo o sea si si tengo piezas para vender a veces es raro pero a veces subo en el facebook ventas pero es muy raro pero si lo hago o sea si tengo acá mandan saludos a majonte el google sapán después dicen ahí te hago campo papi ya sabes dónde estoy lópez saludos también a hugo sapán besos en la nuca mi papi afuera están los besos en la nuca tan yo como loco con el beso en la nuca que chico que loco que loco no de repente no poder tener así no como para charlar a pesar que por ahí estamos a una distancia lejos de repente poder vernos así no ante un ante un en vivo poder charlar de convencionismo poder hablar la verdad que esto esto es bueno no también pues es que es una de las cómo te puedo decir de las formas de poder compartir compartir esto y más con la gente que se une a escucharnos a entrarle al desmadre al cotorrido ahí susy dice has pensado en hacer una exposición de tu colección hace hace años pensé eso que probablemente ya en el futuro ya de viejo pudiera conseguir un un lugar donde donde pudiera la gente venir a pues a disfrutar de de mis años de trayectoria de cacerías de los juguetes pues que con el paso del tiempo fui adquiriendo así lo he pensado ahorita no sería pero sí he pensado que probablemente cuando ya sea sea viejo 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 así de de si sería cerrar un ciclo bien bonito no abrir un espacio para que pueda ver esto esto que está aquí ahorita pero ya público llegaste a ver la colección de de google chapan de quien de google chapan algo así a ver pero después después cualquier cosa te mando el link como para que lo veas tiene todas 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 cosas de terror pero todo todo de terror tiene tiene mirá una una de las del exorcista pero que si la ves es igual igual la misma estatura todo no es impresionante impresionante las cosas de terror que tiene no tiene nada de de evil dead hablando de terror soy fan de evil dead debe tener debe tener porque tiene todo de todo de todo de todo después te voy a pasar como para que veas lo que tiene es impresionante impresionante el exorcista es la la niña no si si que no me acuerdo como se llamaba no esa película creo que salió va a salir otra no si sale una nueva ahora no se si ya salió me parece no se me parece que ya salió donde creo que la actriz la que es la mamá de la película la viejita sale no si mirá ahí está abajo de todo no se si lo llegas a ver que dice muchas gracias por la mención saludos de Tokio saludos papi ahí luego nos mensajeamos ahora pues yo te voy a mandar como para que lo veas vas a ver lo que es impresionante impresionante la colección que tiene de terror si te gusta el terror ahí tenés para ver pero lo que quieras soy amante del terror desde niño pero siempre digo que evil death también es como algo muy muy personal muy es parte de mi nostalgia seguro debe tener seguro porque tiene tiene de todo de terror así que lo debe tener seguro good guy good guy japan ok exacto exacto en el también lo puedes seguir por instagram lo puedes seguir por youtube que ahí tiene los videos también así que te lo recomiendo ese así chido chido ese coquetón es coquetón es coquetón también eso no esto esto va a quedar para anécdota lo voy a ver miles de veces eso eso veo veo que tenés también una 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 tele antigua o es un juego lo que pasa es que también igual no lo dejalo ahí porque ahí está ahí está tengo una colección de consolas de videojuegos todo ese rollo nintendo o sea nintendo super nintendo atari nintendo 64 tengo gameboys el clásico el primero los gameboy colors o sea con el paso del tiempo también fui fui adquiriendo esas piezas porque fue parte también de mi infancia lo que fue este los videojuegos o sea si era algo que disfrutaba mucho es algo que casi no muestro pero si tengo una colección de de consolas y pues estas teles son para poder jugar porque ahorita en las televisiones actuales por ejemplo si quieres jugar un duck hunt del nintendo nes pues con la pistolita disparas se ve el efecto del disparo pero no no aniquilas pues el el pato que sale nomás se ve el disparo tiene que ser con estas televisiones claro si eso pasa bueno acá pasa con algunos con algunos juegos también con algunas consolas que por ahí la pones en un televisor nuevo y te cuesta un montón sintonizarlo y todo y buscarlo y que te agarre y no es lo mismo no es lo mismo que la tele vieja no es lo mismo tiene volada un dos tres de volada de tres así nomás ya aprende no tiene que andar renegando tanto que bueno no sabía que coleccionabas también consolas si por ejemplo aquí tengo el contra oh juegazo si ese es traigo traigo mucha nostalgia con esto acá el baúl del coleccionista del coleccionista pregunta para Arturo ¿cuál es el videojuego favorito? de bueno si hablamos de Nintendo NES la neta de mis favoritos voy a mencionar que es el contra y el Battle Toads que eran unas tortugas no se acuerdan Battle Toads si si me acuerdo me acuerdo si lo habré jugado a ese nunca lo pasé y lo he puesto ahora y yo creo que menos menos estoy más tildeado ahora de adulto que cuando estaba niño antes llegaba más lejos que ahora entonces estoy para la bestia digo me desespero pero bueno ahora le cuesta más sí no pues no sé por qué pero bueno este ese es el el contra Battle Toads y Double Dragon Double Dragon la neta el el 2 es de mis favoritos el Double Dragon 2 a ver vamos a hacer una preguntín a ver personaje favorito tuyo de He-Man cuál era el favorito es el Trap Joe y el 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 Dragon Blaster Skeletor pero en el top 5 pues entra He-Man y Skeletor junto con sus variantes de Battle Armor pero si Trap Joe Trap Joe y Dragon Blaster Skeletor son así de bueno el mío también el mío mira yo no lo tengo lo tengo en 3D nomás pero es mi sueño conseguir o es Trap Joe Trap Joe para mí sí para mí no sé por qué pero para mí es el mejor es que está bien perro o sea simplemente la figura cómo cómo la hicieron o sea las características los rasgos los accesorios que lleva los colores aunque o sea sabemos que la serie era tontón siempre lo ponían como tontón así de todo le salía mal o o había bullying ¿no? pero viendo en sí la historia y la historia de Trap Joe está muy interesante no pero sí es un personaje muy bueno muy bueno a mí me re gusta con esa mandíbula de hierro ajá oye aquí tengo el argentino lo conseguí hace como unos 4 o 5 años más o menos porque sí tengo a ver aquí está bueno es que está muy está muy abajo pero sí sí intento conseguir los Trap Joe de diferentes países o sea ahí sí estoy muy enfocado hay hay todo diferencias ¿no? hay todo diferencias así de diferentes países o sea debe ser colores te tocó así de repente no sé ponele por decirte conseguiste tres He-Man y te vinieron ponele no sé las ¿cómo es que se dice? las armas diferentes o sea nada que ver a lo que era He-Man o sea que no es aunque que te vengan con otros accesorios claro que te vengan con armas que no tienen nada que ver con He-Man no te tocó nunca sí 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 era de ley pero yo creo que lo más ya después con el tiempo que fui aprendiendo sobre variantes sobre el material sobre lo repro lo la piratería todo ese rollo dentro de de venderte una pieza disque 100% auténtica pues era que te venían con accesorios repro eso sí me costó trabajo digerirlo porque pues era era desesperante saber que probablemente gran parte de mi colección venían con accesorios repro eso sí fue una etapa difícil en este mundo del coleccionismo pero con paciencia afortunadamente con esos viajes que hice colaboraciones gente gente que conocí personas buenas amistades que se hicieron después buenos amigos carnales de poder aprender y tener físicamente el material en mis manos los accesorios dependiendo el país pude aprender y poco a poco distinguir si mis accesorios eran repro o no porque con el paso del tiempo tengo tengo habitades que hacen repro entonces yo siempre decía ¿sabes qué? si vas a hacer un repro está bien o sea pues para ti ¿no? o sea a mí se me complica digerir esa parte pero pero bueno no me meto tanto en que no hay que por este y tal y tal y tal como pelearme pelearme por eso no solo yo mencionaba como si vas a hacer repro mínimo ponle una marca o que identifique que es tu marca repro o sea tu proyecto pero es repro para que la gente no caiga en esos errores o gente que también te vende algo dice que es 100% auténtico y no es repro porque si me dijeran ah no es 100% auténtico es original es esto y llegaba la pieza y tómala la espada no o sea nada que ver es un tema muy difícil porque así hay gente que le gusta tener sus accesorios repro porque a lo mejor son difíciles y dice yo estoy a gusto tengo mi figura pero mis accesorios son repro pero ya la tengo o sea no me importa si no son originales es muy válido y que chingón porque se sienten bien pero también habemos la otra parte que nos gusta tener todo auténtico y claro y a veces pues a mí o sea por ejemplo me me contactan mucho para decirme oye papi esto es repro me mandan fotos me mandan videos y y el pedo es ok está bien que te vendan repro como digo pero no no para muchos no es fácil identificarlo y el problema es que te venden la pieza como auténtica y andas pagando grandes cantidades cuando pues vaya sorpresa ¿no? accesorios o algún accesorio de los dos tres que hay es repro pero pues es un tema donde yo he platicado hemos estado en debates con amigos que hacen repro y y y es eso ¿no? es como como platicarlo como decir güey ponle algo ponle algo que identifique que es repro un 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 o también eso de mencionar de que pues si es repro a lo mejor la persona no sabe porque se ve muy auténtico o sea hay repro que se ve muy original y ya hasta el material es igual y y eso para mí es como a veces como medio estresante pero bueno afortunadamente empecé en una etapa donde He-Man todavía no era tan 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 buscado no tenía mucha demanda no no era tan cotizado eh y fui fui viviendo esas experiencias con el paso del tiempo pero pues se lograron los objetivos ¿no? yo creo que hasta ahorita mis piezas eh están son auténticas pero aún así ¿no? puedes estar en en el error de que algún accesorio pueda ser repro claro pero todo o sea pues ni modo o sea hay necesidades para muchos de nosotros y como te digo hay gente que no le importa que sea repro a otros a otros pues si nos nos importa y pues pues es un es un como te digo pues si es un desbalance ¿no? porque son opuestos pero bueno pues es cada quien es cada quien y si calcula que si vos buscas como vos decís vos querés los originales porque originales ¿no? si si y luego también que te lo vendan así como vos decís medio más al mismo precio ¿no? o más caro es ahí donde a mí me pues como que no va pues o sea pero bueno pues sabemos que en esta vida de todo hay ¿no? de todo habemos entonces y también habemos personas dentro del coleccionismo que no les importa si si las si los accesorios son USA son México son son Top Toys son este son Estrela lo que sea no les importa con que la pieza esté completa y también es válido también es válido pero por ejemplo yo personalmente yo sí me metí mucho al variante me metí mucho a como venía o sea a la primer wave segunda wave o sea generación y y no sé o sea se me dio y fue parte y ha sido parte de mi de mi aventura dentro del coleccionismo pues así es ¿no? o sea si yo a alguien le puedo ayudar en algo de identificar pues lo hago si no lo sé puedo puedo preguntarle a a buenos amigos míos también que saben de esto y sacarlos de la duda ¿no? claro seguro no te no te nunca te tocó que por ahí fuiste a algún tiangui o algún lugar y dijiste wow mira esta pieza pero que por ejemplo le faltaba no sé un brazo o le faltaba una pierna o le faltaba algo pero vos decías qué raro que es esto y no sé dudaste o lo compraste o no lo compraste pero te pareció muy raro compré hace un buen tiempo un cobra cam este mexicano hecho por la empresa Urimat donde el color el color de las patas y del calzón eran totalmente diferentes y yo pues dije oye esto está raro o sea se ve chingón o sea nunca había visto estos colores y pues obviamente pues no sabes o sea es parte del aprendizaje lo compro o sea me lo vendieron 100% así que es original los colores que fue fue parte de mi experiencia no parte de mis conocimientos parte de pues de mi aprendizaje pero pasan los años ya más consciente un poquito ya más más maduro en este aspecto del coleccionismo y pues resultó que lo habían pintado hasta que no yo mismo con la uña le raspé y luego no sé si está aquí deja ver si está aquí te llevaste un chasco entonces digamos es que mira deja ver si aquí está checa la diferencia de las patas no no si se re nota y el calzón uno se ve más café que el otro claro sí sí ok yo este este fue el que yo compré y dije qué onda se ve chingón a lo mejor el mismo material la pintura se absorbió se desvaneció o no le echaron este las pinturas correctas la mezcla para que saliera café claro y salió así y no pues resultó que pues está pintado ya con la uña le raspo y se ve el café o sea claro son experiencias estoy hablando de esto hace unos 6 7 años pero está suave porque si si no si no se cometen errores no aprendes podemos como dicen experimentar en cabeza ajena dicen mucha gente probablemente probablemente pero lo suave es la verdad de las cosas es que si te pasa te equivocas tomas una mala decisión este te aferras muchas veces porque te aferras porque dices que ya lo quiero tener no me importa pago lo que sea y tómala pues resulta que después dices wey porque lo hice claro y aprendes yo siempre digo hay que tener paciencia hay que ser tolerantes en algún momento la vida va a pasar como yo yo en mi colección no tengo a a Titus pero sé que un día lo voy a tener ¿cómo? no sé pero pero yo lo lo escribo en mi mente o sea lo escribo en mi futuro yo ya lo voy a tener lo voy a tener lo voy a disfrutar de la manera como lo voy a tener o sea no tengo Eternia me gustaría y he tenido Eternia en mis manos varias veces a unos precios que dices wey ¿por qué no lo agarré? pero yo sé que lo voy a tener un día este digo para mí sí es una pasión es una nostalgia pura esto de de tener esta colección de He-Man o sea sí es sí es nostalgia sí es una memoria un recuerdo de mi infancia que que disfruto ahorita en la actualidad en a mi edad como adulto junto con ese niño interno ¿no? que traemos y sé que que un día voy a voy a obtener esas piezas ¿no? porque como siempre he dicho yo le soy fiel a He-Man o sea me encanta He-Man y no quiere decir que siéndole fiel voy a despreciar otras líneas de juguetes o sea eso no no es válido para mí o sea no es mi ética o sea tú lo que colecciones desde lo que sea tazos vasos de lo que sea y de otras líneas de juguetes está muy chingón porque lo que yo hago es como como decir lo que yo siento por He-Man tú lo sientes por no sé G.I. Joe por Transformers por Silverhack por Braveheart entonces lo que hacemos es unirnos y compartir esa bonita energía y esa nostalgia y y y poderla disfrutar ahora en la actualidad ¿no? y yo aprendo de ti tú aprendes de mí hay una conversación hay aventuras que platicar hay fracasos que platicar hay desilusiones hay logros que platicar dentro del coleccionismo entonces esa es mi ética y es lo chingón de esto entonces como digo el coleccionismo sigue estando lastimado porque la nostalgia se volvió competencia y eso a mí me duele mucho y es un un lema que yo quiero dejar y crear conciencia de esto o sea esto es disfrutarlo es disfrutarlo es disfrutarlo seguro 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 hay cosas más cabronas que el coleccionismo como ser padre como como ser un buen hombre o sea hablando de nosotros ser un buen hombre ser responsable este proponerte cosas lograr cosas yo que soy yo soy soy padre de un hijo o sea día a día ser mejor padre para estarnos peleando por un por una nostalgia por un tal cual plástico que significa mucho para nosotros y y adentrar a este mundo oscuro de torturarnos dentro del juguete digo no yo no le entro yo más bien a mí mi ética es derrochar amor en esto besos en la nuca este el cotorreo fiestas griegas y es como el quiebre el 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 parteaguas no decir aquí vienes a a disfrutarlo a divertirte a compartirlo acá yo no le entro ¿por qué? porque pues no tiene caso ¿no? o sea yo el día mañana yo no me voy a llevar esto o sea yo no me lo voy a llevar pero lo disfruto día a día y lo estoy disfrutando contigo Sergio o sea y el hecho de que tú me hayas buscado me hayas invitado aquí a estar contigo en 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 tu canal en tu instagram en tu red social y y brindarme esa energía que me das y saber lo que yo hago encantarte el beso y y hablarme de los besos en la nuca y todo ese rollo para mí es como me llenas bien cabrón el corazón de de energía bonita pues entonces eso es eso es lo que a mí me gusta o sea eso es lo que me gusta compartir me gusta inyectar en 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 los entes de cada persona o sea en en su o sea estoy muy agradecido estoy muy agradecido obviamente a quien no le guste lo que yo hago está bien no pasa nada claro tal cual tal cual y y es algo que que menciono mucho o sea buscamos muchas veces la aprobación a lo que hacemos lo que sea y dejamos de ser nosotros dejamos de ser nosotros mismos para complacer a alguien más o para caerle bien a alguien más o a o a quien sea ¿no? entonces esto es nostalgia tú lo viviste tú viviste una nostalgia y también sabes fue parte de ti He-Man hablando de He-Man este claro probablemente hay personas que me han entrevistado han querido estar en un podcast o como sea o simplemente estar en una plataforma conmigo platicando y ellos no coleccionan He-Man pero disfrutan la manera de cómo yo disfruto el coleccionismo y es como aprender yo aprendo de ti tú aprendes de mí o sea yo te puedo decir si me hablas de Star Wars la verdad yo no sé de Star Wars conozco lo básico pero porque hace poco estuve en un canal de Star Wars y estábamos agarrando cura yo aventaba un chiste el otro y pero es eso pues o sea es lo mismo tú coleccionas Star Wars yo He-Man y es el mismo es nostalgia claro es pasarla es pasarla bien disfrutar el momento y para para eso estamos ¿no? por yo creo el otro día también mira yo te cuento una que el otro día sacó un en vivo o sea laburé todo el día todo el día en mi casa y digo bueno voy a sacar un en vivo para despejar un poco para despejarme un poco de que laburé todo el día bueno saco un en vivo se empieza a conectar la gente y se conectó uno que no sé no tenía nada porque después lo bulié no tenía nada me empezó a agredir me empezó a agredir el remato empezó a decir un montón de cosas y bueno y tuve que cortar tuve que cortar porque ya me estaba poniendo de mal humor y y bueno después la gente me decía uy pero por qué cortaste digo mirá no tienen nada que ver ustedes digo le pido disculpas pero como que me estaba ya este pibe me estaba agrediendo me estaba agrediendo y y no quería seguir porque ya los comentarios que estaba tirando ya no me gustaba y entonces tuve que salir y bueno después lo terminé bloqueando ¿no? porque creo que no tenía me parece que este tipo no tenía nada que ver con el corrupcionismo porque si entró agredir creo que no tenía nada que ver con con lo que estábamos hablando porque encima estaba toda gente que conozco buena onda que bueno se lo expliqué se lo expliqué y bueno me dijeron no está bien pero siempre hay uno viste siempre hay uno que 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 va a tirar mala onda siempre 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 hay o sea en ese sentido no es ni coleccionista no es nada porque es una persona que lo único que le gusta es hacer maldad a los demás porque si no te gusta lo que uno está haciendo o no me sigas o no entres al en vivo o no me busques o no agregas a otra persona ¿entendés? y comprate una vida nueva hermano si si hay algo que te molesta ¿entendés? pero no vengas y agregas a las otras personas si si que están expresando algo sincero no algo están queriendo compartir algún momento de dentro del mundo del coleccionismo yo creo que les hace falta su beso en la nuca papi si yo creo que una vez que le yo creo que le das el beso en la nuca y no no ya está listo se curan de espanto no se van a enamorar si ahorita que mencionas esto he tenido la dicha y y la experiencia y se me hace un chingón de gente que en su momento pues así haters o como le llamen trolls no sé que pues no 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 les no les caía o nomás por estar tirando balaceras claro y después claro volvieron buenos amigos fíjate o sea es es eso es cada quien tiene su temperamento tiene su personalidad tiene su tolerancia su paciencia es somos mundos diferentes cada uno de nosotros yo soy yo soy muy no sé yo tengo demasiada paciencia y tolerancia y no me clavo mucho en cosas este y y soy muy o sea por naturaleza soy constante en lo que hago en hablando de mi persona de mi personalidad y he llegado a eventos a convenciones a lugares y y sin yo saber que alguna de esas personas que están en la mesa redonda son personas que en su momento dijeron cosas me hicieron memes o o trataron de insultarme lo que sea y sin yo saber quiénes son me conocieron en persona hicimos dinámica fotorreamos que una cheve que la comidita y todo y ya después al al pasa 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 el día y hey ¿sabes qué papi? yo fui el vato que dije esto de ti pero ahorita que te conozco neta que chingón o sea nada que ver y yo pues wey no hay pedo no pasa nada o sea que curada gracias gracias o sea es de caballeros reconocer ¿no? o sea claro eso es justo lo que te iba a decir ah valoro más sí valoro más eso que te escondas y sigas tirando y y también esa gente que se esconde y te tira también está bien chingona y la neta la admiro pues porque sirven sirven de algo o sea está perro o sea ayudan mucho la neta ayudan mucho pero como dicen como dicen ¿no? de la crítica uno se fortalece ¿no? sí está chingón pero tío para mí de caballeros que se me acerquen y me ha pasado este sabes que yo fui esta persona pero ahorita pues te conocí en estas horas pocas horas y la neta esto tal tal digo no te oítes somos compas todo está suave y es eso pues es eso es es el mundo el mundo pues tiene tiene muchos lados oscuros y somos parte de ello entonces no podemos intentar o aferrarnos a cambiar a la gente y no pero es que empezar un debate y trabarte y trabarte y trabarte o sea no tiene caso pues no no tiene caso este sigue haciéndolo tuyo sigue disfrutándolo este pero pues cada quien no cada quien tiene su tiene su límite tiene su paciencia claro tiene su grado de tolerancia pero este mundo del coleccionismo en mi en como yo lo veo y lo percibo o sea para mí es disfrutarlo no es diversión es 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 esto pues es tal cual tal cual lo que vos decís tal cual lo que vos decís así que bueno amiguito mil gracias mil gracias te voy a dejar descansar te voy a dejar creo que ya me voy feliz ya no sé esa mañana mañana me voy a laburar le hago va a estar contento el patrón porque le voy a hacer doble producción de los contentos que voy a estar eso por mí así que lo único que te voy a pedir si algún día llegas a venir a Argentina si algún día llegas a venir a Argentina te vas a venir a comer un asado y quiero una gorrita de esa autografiada autografiada ya dije por vos esa esa gorrita va a estar acá en el en el museo mío va a estar en un cristalero va a estar con una fotito tuya tuya así que diga eso voy a pintarme voy a ponerme el lipstick rojo y le voy a besar la gorra para que se vayan mis labios en la gorra ahí está va a ser una reliquia después van a querer subasta por esa gorra apirro después arreglamos la subastamos y después arreglamos mita y mita vamos vas a salir de pocos papi vamos a mandar tres no pasas comisión empezamos empezamos a vender gorra con el con un beso de Arturo mirad empiecen empiecen a tirar cuánto dan ah perros no no ves esto es esto es el coleccionismo es si es pasarla lindo divertirse tanto reírte papi es pasar es pasar un lindo momento es así si si bueno te digo la verdad te agradezco te agradezco un montón te agradezco un montón que te hayas tomado un tiempo de que hayas estado la verdad que no me lo olvido más impresionante sabes que bueno si venís acá me mandas un mensaje nos encontramos no hay ningún problema y bueno ya sabés que cuando salga otro vivo tanto en tu canal o en el mío querés estar sos bienvenido para cuando quieras no gracias papi en serio y es de corazón parte también o sea el el estar aquí contigo es de corazón no es genuino es genuino y y la neta eh no te conocía nunca habíamos hablado habíamos mensajeado pero creo que ahorita ya empieza es el inicio por medio de 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 esta aplicación virtual es el inicio de una amistad papi ahí está cuando vos quieras vos ya sabés que me mandás mensajes y algún día no sé arreglamos te paso mi número de teléfono no hay ningún problema para hablar así que no no te das problema y bueno ya sabés que cuando cuando quieras charlar así nos conectamos hablamos no hay no hay ningún problema o sea ya acá es un lujo es como te dije para mí es un lujo poder tenerte poder haber hablado con vos y y bueno sin más te puedo decir que sabés que estás invitado cuando vengas a la argentina estás invitado ya quedamos ya quedamos ya quedamos cuando vaya para allá vamos a hacer acá unos cortes coquetones ahí está ahí está más de uno va a querer esos videos después ay grabamos hacia acá en el asado ah no hacemos algo bien coquintonazo ah huevo a nivel correcto papi olvídate así que bueno ahora yo lo voy a estar subiendo de etiqueto y después cuando lo suba lo voy a estar subiendo también en youtube y te lo etiqueto para si lo querés tener o algo y bueno te voy dejando mil gracias mil gracias eternia pin eterno así te mando un gran beso en la nuca un acá un beso mi señora también mi señora te manda saludo así que nosotros somos fan 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 de eternia pin somos oye pues hay que despedirnos con el grito de leso la cuenta de tres papi para que quede ahí está va ahí está ahí está sí olvídate no podemos cerrar sin el el tributo ese entonces ¿cuentas tú o cuento yo? no el privilegio es tuyo contalo a la cuenta de tres el grito de leso así dale así esponjado el pecho ahí va eh una dos tres tú eres es todo papi nos estamos viendo síganlo ahí el papi coquetón a nivel correcto muchas gracias por tanto amor y por esta fiesta galáctica en la cual soy invitado el día de hoy en en enhorabuena papi después de un tiempo muchas gracias ya sabes desde Tijuana gracias gracias a vos gracias a vos nos estamos viendo mil gracias así que bueno estamos en contacto cuando vos quieras dale dale papi nos vemos te mando te mando un fuerte abrazo saludo a toda la gente mil gracias por todo el apoyo nos vemos amigazo bye bye chau 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 Gracias.